¿Cómo andas, Churé? ¿Cómo te va? Bien, hermano. Bien, de lujo. ¿Cuánto tiempo queda para las generales? Y queda sesenta y pico de días, dos meses. Todavía ni no empezamos y ya estamos recorriendo mucho. Al menos en la interna caminaba más que tu propio candidato a intendente. Al menos en la interna caminaba más que tu propio candidato a intendente. Sí. Caminábamos mucho. No sé si más que él, pero por lo menos mucho, ¿verdad? Estaban todos los concejales y Juan no estaba. ¿Qué te pasó? Y había algunas tuerquitas que ajustar. Y hoy terminamos de ajustar. Como le dije hoy a Nenecho, que ya estuve escuchando que estuviste anunciando que él me visitó hoy. Y le dije, hermano querido, no puede haber diferencia entre tus candidatos a concejales. Vos no podés a través de la estructura de la municipalidad. Ayudarle a uno y a otro ignorarle. Sin embargo, yo, que fui candidato de otra lista, evidentemente que yo soy el que le puedo aportar votos que Nenecho no tuvo en la interna. O sea, es sencilla la ecuación. Entonces, o nos vamos todos iguales con la misma condición y la misma herramienta, o no le da nada a nadie. Vi ahora que Nakayama se unió, Eduardo, mejor dicho, se unió con el partido de Mario Ferreiro. Vaya paradoja, ¿verdad? Los que salieron echados por corruptos ahora se unen a la esperanza. Generalmente los partidos que están tendiendo hacia el socialismo, hacia lo que nosotros llamamos zurdos. Pero que son partidos átomos, son movimientos. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. ¿Cómo podés llegar a gobernar? ¿Cómo podés llegar a tener una agenda de gestión? Cuando lo que haces es unirte únicamente para poder llegar al poder sin tener un plan de gestión. Y ese es el destaque, la improvisación que siempre tuvo la oposición. Y es por ello que muchas veces fracasaron. Y que cuando llegaron en la gestión también fracasaron. ¿Qué es lo que pasó con Mario Ferreiro? ¿Vos tenías una mejor lectura de lo que pasa en el escenario político que nosotros para la turera, verdad? La total falta de experiencia en la gestión física es fundamental. Y no podés decir, como si ya escucharon estos oídos, de que Eduardo Nakayama dice que no, yo no me preocupo con la experiencia porque esa la voy a ir adquiriendo durante la gestión. Y mientras adquirí experiencia, se te acaba la gestión. Entonces, ¿de qué tipo de gestión en cuanto a excelencia que me está a poder hablar si hay que pensar adquirir el cargo para tener experiencia? Y después, ah, había sido, ahora recién tengo experiencia. Necesito que me vuelvan a elegir para que realmente yo pueda hacer lo que hago. ¿Cuál es el principal problema del municipio asociado al intendente o los concejales? Ambos. Ambos, ambos. Pero hay candidatos concejales que te dicen, sí, acá le vamos a construir un puente, acá le vamos a construir un empedrado, acá tampoco le vamos a faltar, acá le vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Esa es la función del concejal. Muchos de nuestros candidatos tienen problemas de verdad, tienen antecedentes, tienen situaciones complicadas con la justicia, Juan Vista. La percepción de los países más corruptos de América Latina, Paraguay, ocupa el segundo lugar después de Venezuela. Sí, y es más, y dentro de mi propio partido, hermano, dentro de mi propio partido. Pero yo no estoy dentro de la línea oficial ni de Horacio ni de Marito, ni de Nenecho ni de Dani Centurión. Yo soy lista uno, partido colorado, equipo independiente. No puedes jugar en contra de lo que estamos diciendo en estos momentos. No. La verdad nunca te vas a jugar en contra. La verdad es la verdad. Muchos de los integrantes de esta junta de concejales de Asunción tienen su tiempo ya dentro del municipio. ¿Cuál es la lectura que tenés sobre los integrantes? Si es posible, hay que hacer una campaña donde digan no al reputu. Colorado y liberales y de otros partidos que votaron a favor en su momento por el tema de EMPO están imputados y hoy son flamantes candidatos a concejales en su respectivo partido. Lastimosamente, nosotros quienes constituimos la reserva moral y somos gente sana, constituimos la excepción. Cuando tendría que ser lo contrario, ellos tienen que ser la excepción. Los bandidos tienen que ser la excepción. Y tienen que estar en una isla apartado para que los sanos le podamos apuntar con el dedo. Esos son los bandidos que todavía quieren seguir. ¿Existe el zurdo y el diestro y eso en estos tiempos? Hermano querido, ante la plata, ya no importa si sos zurdo o diestro, igual te comen, igual te roban. Los zurdos de mierda. Y es más, hoy le dije eso a Nenetro. Hoy le dije, hermano querido, yo no puedo competir con candidatos a concejales de su línea porque tienen la estructura de la municipalidad sin imposición. Ellos tienen operadores, punteros, coordinadores que son funcionarios de la municipalidad y que están obligados a trabajar. Y a ellos no les cuesta ningún solo centavo. Los funcionarios claves que tienen ubicados en ciertas direcciones, en ciertas unidades, hacen sus negocios. Y esos negocios, producto de ese negocio, se invierten en política. Ahí tenés la primera gran diferencia. Segundo, tenés una plataforma electoral que te sale gratis porque el salario de ellos lo paga la municipalidad. Y tercero, tienen la estructura de la municipalidad para repartir contratos y caros a tu triple. Pero si así como vos decías, empiezan a ofrecer ya cargos o, qué sé yo, lugares en el municipio y hacen ese argumento, por supuesto que tienen las de ganar tus adversarios en tu propio partido. Claro, pero el dirigente de seccional, los presidentes de seccionales que forman parte de la estructura de esos candidatos, llegan a la casa de los vecinos y tienen la posibilidad de estirar porque tienen el dinero, hermano, en el bolsillo. Ya halla vota, ya me están de las 100 mil. Hasta las 10 de la mañana, el voto se paga a 100 mil. De 10 a 1 es 150 y de las 2 hasta que termine ya va 200 o 250. Y como puta yo voy a competir contra eso. Si yo para buscar mi plata del día D, tiene que ser de mi bolsillo y del aporte de los amigos. Y estos hijos de puta tienen plata porque les llueve de todos lados. Todos los días hacen negocios. Cada concejal tiene su feudo dentro de la municipalidad. Wagner, concejal liberal, gran bandido, tiene su feudo en Mercado 4. La vez pasada me fui incursionando en Mercado 4 y es un desastre, hermano. Espacios en la calle ni os venden a través de una caja paralela. Y aparte, que tiene luego todos sus coordinadores, todos sus punteros, todos sus operadores políticos, funcionarios de la municipalidad. Y después me quieren decir ANR nunca más. Después me quieren decir ANR, el partido de los bandidos y los demás. La primera semana que tiene este feudo, cuando termina el periodo, ya tiene más de 100 adentro. ¿Es como el paralelo a lo que sería Calé entre los colorados, vio o no? Pero Calé por lo menos es inteligente, Calé por lo menos es un estratega político, por lo menos te articula, por lo menos es un tipo que te puede generar estabilidad política o te genera inestabilidad. Wagner nunca te va a generar inestabilidad porque su negocio es que nadie sepa lo que pasa en la Muni. ¿Quiere que te cuente algo, Alvarenga, mi amigo? Pero lo que voy a contar todo el mundo sabe. Hermano querido, yo primera vez en mi vida vi que un tipo haga un documental de cómo se compra ceula y voto. Es más, ¿quiere que te cuente lo que yo le he pedido a Nenecho? Le dije que cierre la canilla de la municipalidad, que no le contrate más a nadie en periodo electoral, que vayamos todos juntos. Y que si yo me llego a enterar de que hay una persona que siendo concejal o candidato a concejal, que contrate, ahí justamente, ahí damos la vuelta del tornillo y que se desmorone lo que estábamos construyendo porque eso es jugar con deslealtad. Me agarró una chica que, para no decirle zorra, una chica que es agente de tránsito, y dio mi calcomanía, hizo habilitaciones, yo no estaba hablando por teléfono. Y yo le dije, yo no estaba hablando por teléfono. Y aparte le dije, deja que me acordamos de ser compañero de trabajo. Ay, ¿vos te crees que porque sos candidato a concejal me vas a hablar? Si yo también tengo un candidato a concejal, yo no me doy mi calcomanía. Yo jamás no le doy candidato a la concejal, yo le doy a la baña de la secundaria. A tu ápica. El hashtag A-N-R nunca más es todos los días tendencia en Twitter, por ejemplo. Sí, pero lo que pasa es que las tendencias que se hacen en Twitter son justamente porque ya hay un descreidimiento hacia la clase política. Si yo soy o ocupo un cargo y hago una mala gestión, habría que buscar personalizar esa mala gestión, condenarle a esa persona que hace mala gestión, no condenar a una institución. ¿Cuál va a ser tu enfoque ahora? ¿Vas a mantener la misma línea de enfoque o cómo vas a ser en ventas generales? El enfoque siempre es el mismo, Chure, siempre la misma línea discursiva en base a la transparencia, en base a la honestidad, en base a la autonomía y a la autodeterminación de cada dirigente sin poder seguir líneas de un liderazgo que muchas veces se convierte en patronato. El posteo de Nakayama no te llamó, no te pareció nada simpático. No, lo que pasa es que querer instalarse haciéndose del Caxiain puede ser que te resulte en cuanto a tendencia, puede ser que te resulte en cuanto a que te llame atención, pero te resta seriedad. El Partido Liberal también tiene mucha responsabilidad porque no se vendía en muchas historias de la política paraguay, capaz que las cosas serían distintas, porque al final terminan negociando con su supuesto contrario, ¿verdad? Claro, toda la vida hicieron así, toda la vida hicieron así. Y la única vez que pudieron ellos buscar una alianza en base a un candidato liberal, ese candidato liberal tuvo que salir por la ventana, tuvo que salir enjuiciado y casi se fue preso. Y era la luz de la esperanza de la clase política en su momento, que fue Martín Burr. Estaba recordando nomás las alianzas de Nenecho. Y es más, así llegó a la intendencia. Hubo un sector grande del partido que recibió una bajada de línea para que sea fulano o mengano. Pero en ese sentido yo creo que Nenecho actuó bien porque él no aceptó que se le imponga nada ni que se le baje línea para que fulano o mengano sea intendente. Juan Villalba, ¿en qué se diferencia de todo lo que estamos hablando, de todo el intendente, de los concejales, de cómo se maneja la política? ¿Quién es Juan Villalba? ¿Por qué es la alternativa distinta a lo de siempre? Y Juan Villalba es un tipo que no duda en decirte la verdad a la cara. Es un tipo que tiene una solvencia moral. Porque siempre traté de construir esa solvencia, esa reformación en base a buenas acciones. A mí me tienen un cagazo, ¿verdad? De que yo de repente abra la boca porque tengo una tecla muy filosa para que le pueda, por ejemplo, agarrar siempre al lado de las verdades que digo para el tipo que no quiere que se le diga nada. Ay, pobrecito. Pero Feró Mondajala, tipo, ven. Porque estamos cansados del viroreí. Acá pues nosotros no podemos tener una tendencia de que ¡Ay, quién pa' se metió con Marley! ¡Ay, quién pa'... Perdón por la grosería. ¿Quién pa' cogió con el papá Fritzman? ¡Ay, quién pa' es la mujer a que ahora va a vender su culo! ¡Ay, puta! Vamos a hablar de cosas serias y que con eso nosotros podamos contribuir a mejorar la condición de vida de los ciudadanos y que con nosotros podamos por lo menos elevar el debate y hacer de que Paraguay sea un país mucho más próspero porque tenemos una población bien educada y no va a servir de bien.